Queda un poco tiempo pa' que suene la campana Tengo que limpiar mi alma al día de la llamada Queda un poco tiempo pa' que suene la campana Tengo que limpiar mi alma al día de la llamada Los tengo representin' Los co-bip-ip-ip-ip-ip-ip Every day is struggling La vida se hace dura sin ti Traigo el fuego del diablo, el frío de Helsinki Esquizofrénico, reti, steampi, soy yo Cuando quiera abrazarte tú tan solo serás polvo Cuando Dios quiera llevarme entonces voy a hacerme el sordo Esos chavales ahora quieren ser los cangri No controlan que esta mierda de alto standing So fuck you up Tengo que tranquilizarme y no ser rencoroso Me enfadé conmigo y lo pagué contigo Soy un mentiroso, me llamaste y no te di mi ayuda Luego el arrepentimiento me pasó factura Llévame a volar que nunca tuve mal de altura Fóllame, aprovéchate que estoy como una cuba Cállate, me importa tres carajos lo que piense Habla que estuvo un poco borde con lo de antes Perdónenos, ay padre, perdónenos Perdónenos, ay padre, perdónenos Queda poco tiempo pa' que suenen las campanas Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Creyente chaqueteros pero más real que miles Tú también tuviste dudas por más que no lo asimile Y es que queda poco tiempo pa' que suenen las campanas Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Perdónenos, ay padre, perdónenos Perdónenos, ay señor, perdónenos Perdónenos, ay padre, perdónenos Perdónenos, perdónenos Una reina mora, no, yo tuve un harén A todas les puse la corona pa' hacerla sentir bien Pero poco queda de eso y poco fue de verdad Muy pocos la tienen y menos se merecen mi amistad MV real, mi estrofa sigue real Cada palabra que este escupo la mastique hasta la saciedad Seguimos dándole cash, métele más Estamos creciendo como árboles Quieren darme clase de un juego que me pase Y no va bien, la vida no devuelve lo poquito que aposté Pero estoy comprometido como Frederic Canute Dando todo por los míos que algún día les fallé Cuando ellos venderían a sus mares por panes Y por eso es que la ira me sedujo con su encanto Romper lo que fuera pa' después romper en llanto No será para tanto, dijo mamá Y entre sus brazos me dormí sin intención de despertar Perdónenos, ay padre, perdónenos Perdónenos, ay padre, perdónenos Queda poco tiempo pa' que suenen las campanas Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Creyente jaqueteros pero más real que miles Tú también tuviste dudas por más que no lo asimile Y es que queda poco tiempo pa' que suenen las campanas Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Perdónenos, ay padre, perdónenos Perdónenos, ay señor, perdónenos Perdónenos, ay padre, perdónenos Perdónenos, perdónenos Queda poco tiempo pa' que suene las campanas Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Queda poco tiempo pa' que suene la campana Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Queda poco tiempo pa' que suene la campana Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Queda poco tiempo pa' que suene la campana Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada Tengo que limpiar mi alma antes de la llamada MV, familia Dile Miguel Eyo K, griega De aquellas veces que la ira me partió en dos Una parte de mí quiso matarte y la otra comerte el coño Ofrecí mi corazón en la casa de empeño Pero me dijeron que no aceptan animales muertos Hoy ni creo en Dios, ni en el amor, ni en reyes magos No tengo fe en mí mismo, así que ahorrate el halago Porque, ah, que griega cien por cien auténtico No juega con putitas aunque ofrezcan sexo tántrico Y yo la vista atrás varios kilómetros, miro por los primáticos Y veo un niño que sueña con un futuro idílico Miro y cojo el telescopio, observo las estrellas que hay delante Y pienso, nunca es demasiado tarde Yeah, seré discreet con el Olympus Fire, aún es pronto pa' tirar la toalla Y lejos de tus rayas van mis líneas, no son teletiendas Tengo la esperanza de que el código trascienda Ahora nadie puede apartarme de ti Microphone check-in, haciendo arte de gratis Get Lucky MV Papi Ahora nadie puede apartarme de ti Microphone check-in, haciendo arte de gratis Get Lucky MV Papi Yo no soy novelista pero tengo girasoles ciego Y es que si pudieran ver, solo verían mi ego Así que lo siento, a todo lo que algún día ofendí Pero no puedo volver atrás, solo me puedo arrepentir Y lo hago, creerme que lo hago cada día Tome malas decisiones por las noches Que ironía, que ahora me estén llamando días Quiero ponerme un antifaz y ver nada Volver a despertar cuando todo esté en paz Que pocas gracias, niña y que poquito queda De aquello que fuimos o de lo que estuvimos tan cerca Y me da pena, era tan tan hábil con las manos Y el nudo de la garganta no fue capaz de desatármelo Un mosca-tene, no va a servir para aliviarme Pero puede que estrés Saqué las penas de mi sangre y es que hablo de ayer Porque no consigo encontrarme Aunque mi media sea buena, mi puntuación es inestable Ahora nadie puede apartarme de ti Microphone check-in, haciendo arte de gratis Get Lucky MV Papi Ahora nadie puede apartarme de ti Microphone check-in, haciendo arte de gratis La etiqueta Blacki En mi rubé Papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La realidad tirándole el beef a mi ambición Keep it real, so Vengo de tierras campesinas Aquí no hay tweets, los virales, los spam de las vecinas No vale arrepentirse Justo antes de morirse El día del juicio final ya no valdrá que recen No vale ser talince Pa' cobrar y subir con un morao del 15 Me piden ruido y no se lo merecen Yo no hago de tripas, corazón Hago del corazón tripa Perdón si las verdades te salpican Volando como halcón en el estadio del Benfica Si me pasan el balón Te lo remato a tijereta Que me pille quien me pueda pillar Negro Tú no vas a ser el afortunado Desde luego M-V-L-E No vamos a prender fuego No sueltes lágrimas por mí Que me pille quien me pueda pillar Negro Tú no vas a ser el afortunado Desde luego M-V-L-E No vamos a prender fuego Bitch, shut the fuck up Papla pamplina, cállate la coca Te estás haciendo el yonky Tú nunca has probado la coca Cuando el repetidor contigo se ponía la gota Y ahora quieres venir de duro Chifra, carvaca, cabra loca Men gorilo, chúpame la polla Si no mueves tu cuello Te estás mereciendo el Goya Estás sobreactuando como Diego Maradona Y yo actuando sobre ti A lo de Andre Jordan Y no, 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 no hay quien me pare Estoy rompiendo cristales Mi hermano y yo dos, dos animales Escuchándonos a nosotros No sé cómo rapear y a mi padre Debes ser genético así que no te compades Only God can judge me Only I can fuck me Mi estilo es adictivo Y te estás volviendo una junkie Cooking Hardala Llámame Harden Que no tengo la barba Pero cojo la sartén Que me pille quien me pueda pillar Negro Tú no vas a ser el afortunado Desde luego M-V-L-E No vamos a prender fuego No sueltes lágrimas por mí Que me pille quien me pueda pillar Negro Tú no vas a ser el afortunado Desde luego M-V-L-E No vamos a prender fuego ¡No vamos a prender fuego! Y ahora, para mi siguiente número Quiero regresar a los clássicos Nuestras almas son aviones de papel Si las tiras, solo Dios puede saber Donde pueden caer Abrazos de familia y no besos de Jagermeister Raz de los noventa y no cuarenta principales, loco Dijiste no cuando te supliqué Yo no habrá así, ni aunque me ofrezcan las pirámides Rapeando con mi hermano, eso sí que es chévere No quiero verte por aquí Solo una cosa te quiero decir Dame tu amor pero dámelo easy Guerra ya tengo, no te lo compro, quédate leasing Siento que puedo quererte y volar Arriba en los cielos diviso el paisaje Sé que si caigo fin fatal Mi corazón no va a aguantar ese viaje Tú me quieres matar Ya te adelanto que no vas así Cuento con ese seguro vital De mi gente viviendo su vida por mí Es así Brillando como otro rifle en París No me hace falta tu kiss Ya, mírame soy un artista El amor viene y va cuando es de mentira Perdura solo cuando es de verdad Cuando es de verdad Tu y yo juntos hasta la eternidad Hasta la eternidad El amor viene y va cuando es de mentira Perdura solo cuando es de verdad Tú y yo juntos hasta la eternidad Como esa cría de Alice que se vestía de gris Levanta pájaros rotos, quieren sacarme de aquí Te va a crecer la nariz de tanto mentir Y yo lo siento y me siento otra vez, contemplo yo G Si no me quieres matar, entonces déjalo ya Porque me estás mareando, parece una novia Tus cadenitas de oro a mí no me van a engañar Me siento Eduardo Galeano buscando otra realidad Solo una cosa te quiero contar, dame tu amor pero déjame en paz Sigo latiendo, no me hace falta, yo tengo orgullo hasta pa' regalar Siento haber hecho que te sientas mal, arriba en los cielos no habrá que me salve Quiero parar de soltar, maldad, la rabia que tengo me ha vuelto un salvaje Mi Sevilla natal, me pide que vaya de vuelta Tú me trataste mal, rencores me han puesto una venda No me puedo soltar, mi pana yo que más quisiera Que no darle tantas vueltas, tanto episodio de mierda El amor viene y va, cuando es de mentira Perdura solo cuando es de verdad Cuando es de verdad Tú y yo juntos hasta la eternidad Hasta la eternidad El amor viene y va, cuando es de mentira Perdura solo cuando es de verdad Tú y yo juntos hasta la eternidad Y es que el amor viene y va, cuando es de mentira Perdura solo cuando es de verdad Tú y yo juntos hasta la eternidad El amor al mismo tiempo El amor es tan tierno y tan violento al mismo tiempo El amor es tan tierno y tan violento al mismo tiempo El amor es tan tierno y tan violento al mismo tiempo